Creo que hay tantos libros como lectores. Entonces, el poder sumar un pequeño pedacito de provocación, como el libro es una provocación a la gente a pensar, imagínate el programa, mentira, porque el cine, no sé, yo veo por ejemplo El Conde de Montecristo y digo, pero, no sé, a mí para mí, El Conde de Montecristo, para mí no era Goldfearce, yo me imaginaba El Mundo de la Tierra de otra manera, y yo digo, no, a mí me gusta más la novela, porque a la novela yo le pongo la cara que me da la gana, y si me imagino El Conde de Montecristo con cara del, no sé, del taxista que era todos los días en mi mamá al hospital, es igual, si me imagino, para mí, no sé, el mismo Conde de Montecristo, el hijo de puta, Fernando de Montecristo tenía la cara del director de mi primario. Y yo siempre cuando me lo decía, coño, ¿por qué yo me lo imaginaba con la cara del director de mi primario? Qué cómico. En ese sentido, un libro, coño, un libro no es como una especie de pie forzado, un libro es una puerta a un mundo maravilloso, en el que tú eres dueño. Este libro lleva, ahora, seis meses en la calle, ya me encontró un muchachito de 14, 15 años que me dice, ah, tú escribiste esto, coño, cómo me gustó, y la aventura de la que los unicornios eran esto, y yo le pongo, y de un momento le digo, pero lo que tú me estás contando no fue lo que yo escribí. Pero hay de mí si se los digo, jamás le diría eso. Ese es su libro, que yo lo escribí, y yo no tengo el derecho a decirle, ese libro es tan tuyo como mío, porque lo que tú leíste es parte de todo lo que te habías leído antes, de todas las películas que te habías visto, todo lo que has jugado, todos los muñequitos que has visto, que algunos coinciden con los míos, pero, no sé, yo cuando escribí el libro, nunca, te lo juro por mi madre, mi hermana, me cogiste de atrás para adelante, nunca pensé en el unicornio de Silvio. Yo lo que tenía en mente era la película de los muñequitos, El Último Unicornio. Y la gente dice, no, pero hay uno que me dice, no, pero esto es leyenda, aquella película que hizo Riley Scott con Tom Cruise, y digo, así, ¿qué película? Leyenda.